La Marcha Patriótica es un movimiento social y político donde logramos converger más de 2.000 organizaciones sociales y políticas del movimiento social y popular colombiano. Organizaciones compuestas fundamentalmente por indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores de la cultura, artistas, académicos. Es un movimiento que surge y se articula obedeciendo al descontento social, al descontento popular en Colombia y que se propone crear un gran movimiento social y político que logre con la participación directa de las comunidades, con la participación directa de las organizaciones sociales y populares, construir una alternativa política que atienda los problemas más sentidos de la sociedad colombiana. Esa propuesta política está encaminada a disputar el poder, es decir, Marcha es un movimiento político, es un movimiento social que tiene sin duda la tarea, la disposición, el objetivo de disputar el poder político en Colombia para poder avanzar hacia la materialización de esas iniciativas construidas desde la base. No vemos otra opción, desafortunadamente, no vemos otra opción posible de que se materialice cualquier iniciativa política en Colombia si no se tiene acceso al poder. Por eso, uno de nuestros objetivos fundamentales es construir un gran movimiento social y político que tenga como propósito disputar el poder político en Colombia. Otro de los objetivos fundamentales de Marcha es impulsar y promover un gran movimiento social donde sin duda esté Marcha, pero también esté en otras expresiones políticas, otras expresiones organizativas, que tenga como propósito encontrar una salida política al conflicto social y armado en Colombia y en esa dirección estamos encaminando todos nuestros esfuerzos a que se promueva, se articule, se organice ese gran movimiento en Colombia donde sin duda la Marcha va a jugar un papel muy importante. ¿Y por qué le apostamos a la salida política? Porque creemos que la guerra no tiene sentido en Colombia. Después de 50 años de guerra sin interrupción, los verdaderos afectados por la guerra, es decir, los que hemos sufrido las consecuencias de la guerra, es el movimiento popular, es el pueblo, es la gente del común y por eso somos los más interesados en que el problema de la guerra en Colombia se resuelva de una manera diferente a la confrontación militar. El único fracaso militar objetivo es el fracaso de la política guerrerista que durante 10 años insistieron los gobiernos colombianos y norteamericanos en nuestro país, que después de 12 años de intervención militar norteamericana directa a través del plan Colombia, después de que el gobierno Álvaro Uribe multiplica por 4 la fuerza pública, de 100.000 a 455.000 hombres, después de ingentes recursos derrochados en la guerra, la guerrilla sigue actuando en buena parte del territorio nacional. O sea, fracasó la política de guerra. Un segundo gran movimiento, hay un contexto internacional distinto, donde influye el cambio político regional, donde influye la crisis mundial capitalista, donde influye las dificultades o la crisis de hegemonía norteamericana en la región, donde incluye el empantanamiento militar de los norteamericanos en las guerras de la Eurasia. Todos son aspectos que, en nuestra opinión, debilitan aquella arrogancia militar que se impulsó en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y muy ligado a ello, el capital transnacional hoy en Colombia tiene otro tipo de enclaves y otro tipo de intereses. Nosotros en marcha decimos que hay una reprimarización financiarizada de la economía, es decir, que los grandes intereses, la forma de articulación de Colombia en el mercado mundial capitalista pasa por el sector de agronegocios, como pasa en toda América Latina, el mercado de la soya, el mercado de los agrocombustibles, entre otros, el sector minero. Y, oh paradoja, estos sectores de inversión transnacional están ubicados, fácticamente, físicamente, en zonas de gran confrontación armada. Y un tercer momento, que es para nosotros más importante, el tercer gran movimiento, que es el que posibilita, en nuestra opinión, estos diálogos, es que el inicio de la mesa es un triunfo, es decir, hay que verlo del movimiento por la paz y los derechos humanos en Colombia, y del conjunto del movimiento popular. ¿Tendríamos que discutir qué es la paz? Porque seguramente el gobierno colombiano tiene una esperanza de que haya una paz de silencios, donde multinacionales puedan garantizar la exploración y explotación de recursos naturales para que esa locomotora que plantea el gobierno Santos en su plan de desarrollo pueda avanzar sin obstáculos. Nosotros creemos, como sociedad, como pueblo, como parte de la marcha patriótica, que tiene que haber profundo respeto con la naturaleza, profundo respeto con todas las expresiones de la vida, que podamos tener derecho a vivir en un país en soberanía. Creemos profundamente que la paz es la capacidad de los pueblos de su autodeterminación. Tenemos en el territorio colombiano presencia activa del paramilitarismo. Se habla ahora de un nuevo concepto. Las bandas criminales, las BACRIM, se les cambia de nombre, pero es bueno advertirle a quienes acompañan, tanto a los gobiernos como a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos sociales, el paramilitarismo como estrategia de Estado. Tenemos que tener claro que este proceso tiene profundos enemigos, pero no es solamente un nombre de una persona. son sectores de poder de una oligarquía en el continente que tiene profundo miedo de sentir que va a perder como lo que históricamente, a través de la violencia, han acumulado. Ningún capital podrá silenciar las voces por el derecho a la paz en Colombia. Ningún capital, ningún medio podrá seguir ocultando el derecho legítimo que tenemos a la salida política al conflicto colombiano.